Rosa, salvaje, soy yo. Rosa, salvaje, tengo triste el corazón. Cada mañana, pido a la terca, que él me ame como lo amó. Rosa, salvaje, soy yo. Rosa, salvaje, tengo triste el corazón. Rosa, salvaje, rosa, salvaje, que él me ame como lo amó yo. La, 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 la... ¡La, la, 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 la! La, 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 la... ¿Y tu hermana? Arriba, con Leonela, acostada. Tiene jaqueca. El disgusto no ha sido para menos. Ustedes van a tener que ponerle un hasta aquí a Ricardo. Hace de Dulcina lo que quiere. Claro, la amenaza con revisar el testamento. Y tú ya sabes las consecuencias que traería eso. Sí, sí, no es conveniente. Ya tienes el camino abierto con Leonela. Gracias, mi amor. Por favor, cariño. Debemos aprovechar, Cándida. Si Dulcina está acostada y Leonela la acompaña, nadie nos va a sorprender. Ricardo. Ricardo. Esa anda detrás de la salvaje celebrándole sus tonterías. ¿Sabes, mi amor? He estado pensando que la única que puede detener a Ricardo eres tú. ¿Yo? ¿Cómo? Recuperando el mando de todo lo que te corresponde. Siendo tú quien administra esta casa y la fortuna de la familia. No, no sé, Federico. Dulcina lo ha hecho siempre y yo... Bueno, bueno. Olvidémonos de eso por ahora. Tenemos cosas más importantes que hacer. Gracias, ¿eh? Gracias. Estuvieron riquísimos los tamales. ¿Te gustaron? ¿Serio? Ahí traigo luego otros. Ahora pues. Gracias. ¿Cómo la vio, don Sebas? Que la sigas pasando bien en tu cumpleaños. Gracias. Yo también te tengo un regalo. Ay, no, hombre. No, hombre. ¿Para qué se molestó, don Sebas? No, ni modo, hija. Ni modo. Tu regalo es que a mí me toca limpiar todo esto. Oh, les tengo un regalo. Y voy a darle. Y yo le ayudo. ¿Román? ¿Cómo está usted? Leonela Villarreal. Señorita Leonela, ¿cuánto tiempo? Necesito de usted, Román. Lo necesito para un trabajito importante. Hay buen dinero, como siempre. Ya sabe que puede contar conmigo para lo que sea, señorita. Esto me gustaría platicarlo con usted personalmente para darle indicaciones. ¿Qué le parece si nos vemos el martes a las once de la mañana en mi departamento? Como usted diga, señorita Leonela, el martes a las once de la mañana en su departamento. Quiero un buen trabajo, Román. Un trabajo que no deje lugar a dudas. ¿Entonces? ¿Estamos de acuerdo? ¿No crees que sea peligroso? Pero necesario. Quedamos en que llegaríamos a lo que fuera por sacar esa salvaje de aquí, ¿no? Bueno, por supuesto, pero... Pero que no se le vaya a pasar la mano a ese hombre. Si se le pasa la mano y lo mata... La verdad que no se pierde nada. Bueno, mientras no nos meta a nosotras en el asunto... No te preocupes. Román no es ningún tonto. Lo hará todo de manera muy limpia. Ni él ni nosotras saldremos a relucir. Todos pensarán que es cosa de otro enamorado de la salvaje. Yo lo veo arriesgado. Pero me parece efectivo. Bueno, por mí... Adelante, Leonela. ¿Y tú, Leopoldina? Ya sabes lo que tienes que hacer. ¿Te aburres? Ah, sí. Se me la paso aquí metida todo el día. Por tu gusto. Hace dos días que no quieres salir conmigo en ninguna parte. Es que, ¿sabes? Lo estaba pensando bien, Rigo. Yo creo que no vamos a poder volver a salir. No entiendo por qué. La gente piensa mal de nosotros, hija. ¿Y eso a ti qué te importa? ¿Cómo no me va a importar? Una vez que estoy casada, ya. ¿El señor Riquero te ha reclamado algo? No, bueno, reclamarme, lo que se dice reclamarme, no, pero... Pues va a llegar un momento en que sí le va a molestar y yo la verdad no quiero. Uy, pues, entonces voy a perder mi trabajo. Ajá. También estaba pensando eso y de veras me preocupa. ¿Sabes qué es lo que vamos a hacer, Rigo? Es que mejor uno que otro día, pues, me lleves a la casa de Manina, te regresas enseguida para acá y luego, pues, más tarde me vas a buscar. Así, pues, tú no pierdes tu chamba y... Y yo me salvo de que anden lenguriando de mí. Pero si nosotros no hacemos nada malo... No, que la canción, Rigo, entiéndeme. Ya sé que no hacemos nada malo, pero la gente anda pensando que sí, porque... Bueno, yo no sé, porque los dos estamos jóvenes, o no sé. Bueno, Rosa, lo que tú digas. Si me necesitas, estoy en la salita de servicio esperando. ¿Qué les parece? Muy buena idea. Ricardo no es tan tonto, sospechará que todo pudo haberse preparado. Sí, pero le quedará la duda. Y eso ya es ganancia. Leopoldina, ¿cuántas gorras de chofer hay en la casa? Muchas. Cada chofer tiene tres. Perfecto. Consigue una del chofer de la salvaje y nos la traes enseguida. Sí, señorita. ¿Algo más? Es todo. Bueno, consíguela ahora mismo, ¿sí? Enseguida. No puedo salir contigo. Soy una mujer casada. Enamórala y llévatela. La pusieron aquí para ti, para que te la lleves. ¿Hoy tampoco saliste con Rosa? No, señora. No quiere para evitar problemas con su marido, dice. Al marido le da igual. Si tú no quieres hacerme caso. Pero algún día, quizá muy pronto, te darás cuenta del tiempo que has perdido. A ti te gusta la salvaje. ¿Por qué no me respondes? No sé de dónde saca usted eso. Me doy cuenta fácilmente de los sentimientos de la gente, por mucho que lo oculte. Y sé que estás enamorado de ella. Allá tú, si no quieres aprovechar la oportunidad que se te presenta. Allá tú, si no quieres, te darás cuenta de la gente, por mucho que lo oculte. Allá tú, si no quieres, te darás cuenta de la gente, por mucho que lo oculte. Llévala a la recámara de Ricardo y la salvaje. Y la dejas caer a un lado de la cama. ¿No ha llegado Ricardo? No, creo que no, no lo he visto. Censiórate antes de que no esté en la habitación. No te vaya a sorprender. ¿Algo más? Es todo, Leopoldine. Ahora esperar a que llegue Ricardo. No, no he visto. No, no he visto. No, no he visto. ¡Ay, cómo tarda, Ricardo! ¡Ya me cansé de esperarlo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya está ahí! ¡Ya llegó! Bueno, cada una su papel. Ya saben, Dulcina de lo más agobiada. Y tú, Candy, de lo más nerviosa. Yo bajo a encontrarme con él. Menos mal que llegas. ¿Pasa algo? Dulcina. ¿Ahora qué? Un disgusto por culpa de tu mujer. ¿Qué hizo ahora, Rosa? Hay una de tantas. ¿Qué se puede esperar de una muchacha sin educación y sin clase? Pero como tú pareces estar ciego con ella o te haces el ciego para evitar tus problemas. ¿No salió con Rigo? No. Dice que no quiere salir con él para evitar habladurías. Pero no hace falta que salga. Aquí mismo en la casa ya está dando de qué hablar. ¿Qué quieres decir? Mejor habla con Dulcina. Ella te puede contar mejor.